Saludos veres para todos ustedes, buenos días, buenas tardes, prácticamente ya nos encontramos en un lugar llamado Puerto Lumbreras, al final de la provincia de Murcia, para entrar ya en la provincia de Almería, lo que llamamos Andalucía. Es un sitio muy bien ubicado, geográficamente muy importante, porque realmente lo que nos transmite es la historia, como siempre. Esta es una placita, bueno, bastante nueva, es un sitio tranquilo, porque la verdad es que el resto del pueblo es bastante ruidoso, y me he venido aquí a grabar, ahí tenemos la cúpula, la torre de la iglesia, que está dedicada a la Virgen del Rosario, una vez más el Rosario, la Virgen del Rosario, la encontramos desde Gerona, desde que entraron Dios ve Alessandra y Alejandro Magno con sus cosacos por la parte de Gerona, de las tierras del rey de Ardanos hoy día, que es, en fin, que era la Ser Daníe, por la Junquera, todo el recorrido de la costa de Andalucía, de la costa del Mar de Alborán, hemos grabado bastantes vídeos en esos pueblecitos, y una vez más nos encontramos con la Virgen del Rosario, como iglesia principal. Entonces tenemos que decir que este pueblo, aquí tenemos un cartel anunciador, vamos a ver si tenemos todos los elementos que les queremos mostrar, y realmente, pues vean ustedes el nombre, Medina Nogalte es lo que llaman el castillo, que está detrás de la iglesia, no lo podemos ver, pero es el castillo que queda, la fortaleza, que le llaman Medina Nogalte, ¿correcto? Este es el nombre original, antiguo, y también, evidentemente, el nombre de Puerto Lumbreras, que es el que nosotros vamos a analizar un poquito. Lumbreras viene de Lumvere, que nos dice Alessandra Lazar que significa la luz de los bere, en el sentido de fósforo, porque lo trajo Margode, nosotros recordemos que estas tierras, originalmente, antes de la guerra de Troya, pertenecían al reino primigenio de Levante, entonces ahí también hay palabras, lógicamente, que nos encontramos que se refieren a los Van y a lo que trajo Margode, como por ejemplo las naranjas, aquí hay muchísimas naranjas también. Sin embargo, esta palabra tiene también otro significado, que es el que nosotros vamos a transmitir ahora, que es la luz de los bere, la luz de los bere, es la luz de los bere, ¿correcto? La que ilumina, la que ilumina a los bere. ¿Por qué? Porque este lugar, fíjense que puerto, también es entrada, de puerta, puerto, también viene puerta, es la entrada, la entrada o la conexión o el paso de la tierra de Dios de Alexandre, que al final siempre se refiere a Dios de Alexandre, que es la luz de los bere, ¿correcto? Entonces, eso es el significado exacto de esta palabra para nosotros. ¿Por qué? Porque en este lugar estaba el límite de la Betanie, de la Betanie, es decir, del reino que fundó Dios de Alexandre con capital en Betis, y que inicialmente estaba dentro de la Gole, de la Gole o Aragón, o sea que todos ellos eran reinos de Dios de Alexandre y de Alejandro Mani. Entonces, ese es el significado de este topónimo, que es muy importante geográficamente, porque nosotros lo que estamos observando es que en este lugar es donde ya él entra, un poquito más arriba, por Sierra Mágina, hay un pueblecito que se llama María, y luego va recorriendo desde que nace el Guadalquivir, y ahí llega hasta Córdoba, que la funda, llega hasta Betis, que la funda, y sigue su camino hasta Cádiz. Por lo tanto, este es el punto, por eso se llama la puerta o el paso, de Dios ve. ¿Por qué? Porque el resto de la costa, lo que nos queda ya hacia el Mediterráneo, eso sí que pertenecía al reino de Levante, al que él realmente volvió a fundar, ¿no? Por lo tanto, esto sería ya la entrada, y un poquito más allá también está Alicante, que es la ciudad que él fundó con el nombre de Alexandre, en fin. De Alexander. Estamos haciendo el recorrido, intentamos establecer el recorrido que él hizo por toda Iberia hasta llegar a Cádiz, y este es un punto fundamental que nosotros hemos encontrado en el camino, y por eso nos hemos parado, nos hemos detenido a hacer esta información, ¿correcto? Así que ahí tenemos, vamos a repetir, el nombre puerto, que es puerta, que es entrada, lumbreras, vamos a poner lumbe de lumbreras, lumberes, lumberes, muy fácil, lumberes. Por lo tanto, es la luz de los bere, o también es el lugar, la entrada a la tierra, luz sería tierra, de los bere, ¿correcto? Muy bien, pues nada, nos vamos a despedir por ahora. Muchísimas gracias, es que ricasco agurro. Chorinac.